Vamos a decir la A, 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 A Vamos a decir la E, 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 E Vamos a decir la I, 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 I Vamos a decir la O, 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 O Vamos a decir la U, 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 U Vamos a decir la A, 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 A Vamos a decir la e, 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 e Vamos a decir la i, 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 i Vamos a decir la o, 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 o Vamos a decir la u, 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 u Gracias por ver el video.